Música Os ponedos en fila y cogeis cada uno el color de la pelota que tenéis que ponerla correspondiente con el color de la pelota y colarla como si estuviera jugando en baloncesto Tú la mire, venga, venga Bien Bien Venga, ahora he cambiado, cambiamos Esto es para que no se acostumbren, para que se manejen por la posición para que aprendan distintas posiciones, para que la memoria ¿Vale? Para que no se aprendan siempre el ritmo animal Sigue Muy bien ¡Vale! 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 ¿Pueden empezar más? ¡Vale! 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 Gracias.